Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 26 de abril recordaremos a San Isidoro de Sevilla, arzobispo, doctor de la iglesia, teólogo, historiador, reconocido como el hombre más sabio de su época Nació cerca del año 560, fue educado por su hermano San Leandro, compuso libros llenos de erudicción Organizó bibliotecas, presidió concilios, ordenó la sagrada liturgia hispano-visigoda Después de 40 años de episcopado, murió el 4 de abril del año 636 Organizó bibliotecas, presidió conciliado por su padre Via en sus